... Llegó el momento de compartir con ustedes el pronóstico para las próximas 48 horas. Hoy es martes, así que hablamos de miércoles, mitad de semana. Muchos ya aprovechan la noche del miércoles para hacer el famoso corte de semana. Ah, alguna juntada con amigos por lo menos. Y hablamos también de jueves. ¿Cómo estarán las condiciones? Bueno, a partir de hoy, que vamos a tener nubosidad abundante en la provincia, no vamos a dejarla, ¿sí? No vamos a dejar esa nubosidad para tener un miércoles con cielo cubierto en toda la provincia, con temperaturas sin grandes cambios, 9 de mínima, 19 de temperatura máxima. En la zona centro, 7 grados de mínima en Campoviera, con 19 de temperatura máxima, mínima provincial, 7 grados. Un miércoles estable, frío al amanecer por la mañana. La máxima provincial, con 25 grados, va a estar en Andresito. En el norte, Iguazú, El Dorado, Andresito, allí van a estar las temperaturas máximas las próximas 48 horas, con 11 grados de temperatura mínima. Ahora bien, pasamos del miércoles estable, pero frío, a un jueves, donde un sistema de baja presión va a generar chances de precipitaciones en la provincia. Atención, porque hasta ayer el pronóstico era que el norte tenía chances de lluvias. Eso lo dejamos atrás, porque justamente es el norte el que se queda sin chances de precipitaciones para las próximas 48 horas y temperaturas entre los 14 de mínima, 24 otra vez máxima provincial. Algo cálido, Pesutti, podría estar la tarde del jueves en el norte. También Andresito, en esa zona estaría la máxima provincial. Y ahí sí tenemos chances de lluvias en la zona sur, especialmente, no se descarta alguna tormenta. 9 de mínima, 19 de máxima. La mínima, otra vez en la zona centro, con 7 grados y 19 de máxima. También chances de chaparrones el jueves en la zona centro provincial. Así está el pronóstico para las próximas 48 horas. Hay que aguantársela, ¿no? Cielo cubierto, vamos más bien dejando atrás la presencia de ayer que tuvo el sol. Bueno, eso cambiaría para las próximas horas.